Andá gallina vieja ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rácatapuchinchin y el gallo sube Y echa su polvorete Y rácatapuchinchin y el se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rácatapuchinchin y el gallo sube Y echa su polvorete Y rácatapuchinchin y el se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rácatapuchinchin y el se sacude Y a ti te toca si valga vila Y a ti te toca si valga vila Y a ti te toma Y a veras paloma si valga vila Y a ti te toca si valga vila Y a ti te toca si valga vila Y a veras paloma ¡Súpera! ¡Échale, échale, échale! ¡Ai, Daniel! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rácatapuchinchin y el gallo sube Y echa su polvorete Y rácatapuchinchin y el se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rácatapuchinchin y el gallo sube Y echa su polvorete Y rácatapuchinchin y el se sacude Y a veras paloma si valga vila Y a ti te toca si valga vila Y a ti te toca si valga vila Y a ti te toca Y a ti te toca si valga vila Y a ti te toca si valga vila Que a ti te tocan y valga milán, ya verás paloma Ya verás paloma, a ti valga milán Que a ti te tocan y valga milán